A veces repaso mis horas aquellas Cuando eras estudiante y eras la mano Que con tu sonrisa repartías estrellas A todos los mozos de aquella barriada A las noches tibias, a la fantasía De nuestra veintena de abriles felices Cuando solamente tu risa se oía y yo No tenía mis cabellos grises Íbamos del brazo y tú suspirabas Cuando muy cerquita te decía mi piel Ves como la luna se enreda en los píos Y su luz de plata nos besa en la sien A raro conjunto de noche y reseda Temblaban las hojas de un parque también Y tú me pedías que te recitara Esta sonatina que soñó rumbo La princesa está triste ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa ¿Qué ha perdido la risa? ¿Qué ha perdido el color? La princesa tapada y la ensucilla de oro Está mudo el teclado de su clave sonora Y en un vaso En un vaso olvidada se desmayó la flor Que cuando se lograron Lo que ya no existe Qué mano huesuda Fue hilando mis males Y qué penaltiva Hoy me ha hecho tan triste Triste como lejos De las catedrales hay Ya sé, ya sé Es la novia ausente Aquella que cuando estudiante me amaba Y al morir Un beso le dejé en la frente Porque estaba fría Porque me dejaba Y íbamos del brazo Y tú suspirabas Cuando muy cerquita te decía mi bien Ves como la luna se enreda en los pinos Y su luz de plata Nos besa en la sien Al raro conjuro de noche y de seda Temblaban las hojas del parque también Y tú me pedías que te recitara Esta sonatina que soñó Rubén Días Y tú me pedías que te recitara